Bueno, os voy a enseñar cómo hago para darles a las gatas pues o medicamentos o algún producto que sea en formato líquido. Por ejemplo, el fortificante este, que son vitaminas, aquí está la dosis ya preparada. O por ejemplo, daforte, que es para la diarrea. Pues bien, lo que necesitáis es estos sobrecitos de crema de leche, se compran en el campo. Cada sobrecito es una dosis. Pues bien. El sobrecito, más luego la dosis preparada y echáis en un platito, pues aquí está Venus movillando porque le encanta. ¿Verdad que sí, Venus? Bueno, vamos a prepararlo, un momento. En el plato, pues echáis una montañita, así, suficiente. Y, ups, bueno, cogeis la caringuilla y lo echáis aquí. ¿Qué pasa? Aquí están follando porque están esperando. Bueno, lo echáis así. Y no importa que se salga porque al final se lo van a tomar todo. Venus, ven, toma, ven, a ver, y bueno, se lo ponéis. Como veis, se lo toma sin problema. Y me deja el plato completamente limpio. Y bueno, ya veis que es súper fácil de hacer. Y bueno, ya veis que es súper fácil de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!